Hemos ido a tránsito a poder viabilizar algunos permisos, especialmente para el sector de salud, el cual se nos ha negado rotundamente. El Colegio Médico de Chukisaca denuncia que las restricciones emanadas desde el gobierno central no les permiten movilizarse para realizar su trabajo, a pesar de contar con documentos y credenciales que acreditan que deben cumplir funciones en hospitales de esta ciudad, habrían sido retenidos por las fuerzas del orden. Un médico lo han tenido que arrestar y lo han llevado a celdas por ir a su fuente laboral, con su credencial, solamente obviamente que él ha ido con su vehículo. Otro problema por el que atraviesan es la falta de insumos de bioseguridad, por lo que dicen que exponen su vida para afrontar la pandemia del coronavirus. Desde la Central Obrera Departamental de Chukisaca, les recuerdan a las autoridades nacionales y departamentales que deben garantizar la seguridad del sector salud. Ni la presidenta de la República puede obligar a un trabajador de salud a trabajar si es que no tiene los insumos de bioseguridad.